Nos habían dicho un nene Estábamos esperando un nene, estábamos todos contentos Y me nace nena Y digo la puta madre que lo parió Yo en realidad quería una nena Pero no quería una nena Porque después tiene 14 años Y se quiere hacerla grande Y sale y anda la noche Por la calle Entonces dije bueno Tranquilicemos, no Busquemos la solución Trate de ir encontrando la vida Ya tenía 4 años Empieza a aprender como moverse Y yo trate de Mientras jugamos a las muñequitos Enseñarle un poquito de karate Pero sabes, si le tiras una mano Te la esquiva y te la pega en la garganta Cuando tenía 14 años empezó a salir 14 años se compró una falda a la puta madre Esa ropa que se compraba Se le compra a la madre Pero no puede tener un arma, claro Entonces fui comprando Fui agrandándole Las faldas A la noche le cosía Un pedazo de tela chiquitito Y después un poquitito más Un poquitito más Un poquitito más Te diste cuenta Estás saliendo con una pochera Que le tapa el tobillo Ah Igual trataba de tirarle Pero podría llevarte una remerita de boca Trataba de que ella aprenda a sacarse un moco De que escupa Y decirle Habla más groncha Eso es lo que atrae Pero bueno Empezó a salir Empezó a caminar la noche Y yo tenía que Tenía que poner los jogging Enlongar Seguirla A veces la estoy siguiendo Viste Y se me acerca un tipo Y me dice Loco ¿Qué haces mirándole a la nena esa? Y le digo No, papá Soy el papá Yo le muestro una foto Y me dice Uff Y la mía cumplió 15 Y me muestra Y nos ponemos a hablar Dios mío De que las Nuestras señoras No nos dejan que tenga un arma Qué cabeza de tacho Que tiene Ah Bueno Y fueron unos años terribles Porque la verdad Que dormía re poco Yo Decisión drástica Mientras ella estaba durmiendo Le tuve que cortar el pelo Y le cortó el pelo Muy cortito Y al día siguiente Fue como ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste? Y ella dijo Yo no hice nada Y pero eso es porque Andás saliendo Mirá ¿Qué te hacen en la calle? Nena Qué sé yo Y bueno Ahí gané un poquito de tiempo Hasta que le creció el pelo Porque le queda mal corto Y bueno Después creció Se hizo mayor de edad Cuando cumplió los 30 años Dije Ya sos una mujer Ya te tenés que poder cuidar Ay Ahí me senté a descansar Pero por favor Qué fácil Hubiera sido un pibe